Yo estoy viviendo en Carlos Paz en este momento y tengo familiares, tengo mi hermana en San Carlos Sur, mi queridísima sobrina Eli, docente junto con ustedes, bueno, y tengo acá dos hijos, con uno de los cuales estoy en este momento festejando mi cumpleaños. Claro, cuéntenos un poquito cuántos años está cumpliendo el CIDES. Sí, mucho, noventa. Noventa años, y se pensó que los iba a cumplir en esta pandemia, en este contexto que por ahí no nos deja festejar. Sí, lo que pasa es que esto cambió totalmente el panorama, porque cumplir 90 años no es cualquier cosa, ¿no? Y con más razón, estando en condiciones de salud, de física y mentalmente bien como me encuentro yo, yo estoy perfectamente bien. Entonces pensábamos que íbamos a hacer una reunión familiar. Tengo cantidad de amigos en San Carlos porque pertenezco a distintos grupos en San Carlos. Además, todos mis familiares y parientes. O sea, pensábamos que íbamos a hacer una fiesta familiar. Bueno, como no se puede hacer nada de eso, estoy con mis hijos en Córdoba. Hoy. Hoy por hoy. Seguramente pensando cuando todo esto pase en poder hacer ese festejo tan grande que usted deseó este año, ¿no? Sí. Seguramente la idea es esa, de que cuando esto pase, bueno, y si no, directamente a los 95 nos reunimos todos, ¿no? Claro, claro. Aprovechamos la fecha que viene, por supuesto. Alcides, este llamado fundamentalmente es un poco porque se lo reconoce como el creador de la tutuca y bueno, es, digamos, un alimento que ha pasado generaciones, ha atravesado generaciones y la idea es que usted nos cuente un poco la historia de este alimento que se impuso, bueno, entre tantas generaciones y que aún hoy, bueno, tiene salida en el mercado. ¿Cómo nació? Bueno, eso, yo fui, a ver, empezamos por la punta. Sí. Nací y me crié en el campo de Sacarlozú. Siempre tuve inquietudes de volar, de hacer otra cosa, así que me fui en un momento a vivir a la falda. Estando en la falda, tuve una distribución de golosina y luego conseguí la representación del Edithier. Varios años estuve como representante del Edithier. Uno de mis principales clientes del Edithier estaba ahí en la falda. Y un que me dijo, no, no, pero mira, dice que yo estoy probando, estamos tratando de hacerlo conocer. Y lo llevamos a la escuela Mateo J. Molina, que era la escuela más grande de la falda. Bueno, y tiene una demanda bárbara, todos los días me están pidiendo mal. Bueno, yo me interese, este, bueno, y ahí nació que nos asociamos y empezamos a producir, ¿no? Y la materia prima es el maíz. Después, por un tiempo con ese señor y después más tarde ya directamente seguí solo. Seguí solo, después tuve una fábrica en Córdoba durante muchísimo tiempo y, bueno, fue ese tiempo en que fue un boom, ¿no? Que explotó. Mandamos a Mendoza y San Juan con los vagones de tren que llevaban frutas y verduras a Córdoba, los mandamos de vuelta con Tutuca. Con eso lo digo todo. Exacto. ¿Y por qué el nombre Tutuca? El Tutuca porque, bueno, ya venía, venía de origen esta gente que había medianamente tenido esto, le nombraban Tutuca, que vendría medianamente de origen boliviano el nombre. Claro, claro. Y, bueno, el maíz... Después de todo eso, después de todo eso, el nombre es Tutuca. Entonces, registré la marca Tutuca y, bueno, estuve fabricando hasta hace algunos años y hace dos o tres años transferí, vendí la marca Tutuca. Porque, es decir, no es solo el nombre del producto, sino una marca registrada, ¿no? Exactamente. Así que fue todo una historia de vida, ¿no? Seguro, seguro. En eso estaba pensando también, ¿no? Cómo un alimento tan común en América, que nace en América, puede transformarse en este producto y tener tanto éxito a lo largo del tiempo. ¿Usted a qué atribuye ese éxito que tuvo? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué atribuye que, bueno, Tutuca y el maíz inflado haya permanecido en el tiempo, tanto tiempo que haya tenido tanto éxito? Bueno, éxito. Lo que pasa es que es bastante económico, absolutamente alimenticio, es alimento total, porque solamente la Tutuca contiene maíz y azúcar, ningún otro elemento. Entonces, es un alimento totalmente requerido. O sea, los padres incentivan a los chicos para que compren Tutuca, a lo mejor en vez de alguna otra golosina que es solo por sabor, ¿no? Exactamente. Por eso se fue transformado en una cosa tan popular, ¿no? También. Y usted, después de tantos años que han pasado, bueno, este proyecto que lo pudo soñar y lo pudo concretar, bueno, en su vida personal, ¿qué le produce? En las emociones, digo, en los sentimientos. Bueno, las emociones que yo tuve, tuve distintas y bastantes satisfacciones en mi vida, porque estando en el campo, en San Carlos Sur, yo no estaba en desacuerdo con el trabajo del campo ni la parte económica del campo. Mi papá tenía un campo pequeño, pero ¿dónde? Todo eso andaba bien. O sea, no me incomodaba el trabajo ni me preocupaba la parte económica del tema. Lo que sí me preocupaba, lo que no aceptaba, lo que no aceptaba desde el chico, era la vida tan pacífica de la gente, de los varones, de los muchachos del campo. Que generalmente, o en muchos casos, en aquel tiempo, de lunes a sábado trabajaban, el domingo jugaban a las bochas en la casa del vecino, y el lunes a sábado empezaban la misma rutina. Y había, y había, entre, cuatro, ocho, diez fiestas en el año, donde, donde se iba a algún, algún baile o alguna fiesta de pueblo, así. Era una vida totalmente pacífica. Entre los vecinos, se casaba un muchacho con la vecina. La primera novia que conocía era su esposa. O sea, una vida muy, muy, este, muy tranquila, muy monótona. Entonces, por eso fue que en un momento, este, le dije a mi padre que yo quería ir a hacer otra cosa. Me fui a la falda y ahí, ya me quedé ahí, ¿no? Ajá, ajá. Alcides, bueno, yo tengo el gusto de conocerlo, sé de su energía, de su capacidad que tiene para, bueno, poder transmitir lo que siente. Y ahora que está cumpliendo 90 años, bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué proyectos por ahí tiene? Claro, sí. Yo me sentí muy bien cuando ya no tuve la fábrica de Tutuca. Fui, este, cofundador de Pecos de Carlos Paz. Yo con otros dos señores construimos Pecos, que es una, es una, un, es absolutamente conocido. Sí. Uno de los entretenimientos principales de Carlos Paz, a la par de aerosillas o eso, ¿no? Usted, usted estuvo en ese proyecto, un poco en el diseño, en la puesta en marcha del lugar, ¿no? Eh, generalmente hubo, eh, principalmente inquietud. Uh-huh. Siempre fui bastante inquieto. Por otra parte, siempre optimista. Siempre con buena onda. Siempre buscando, ah, para eso estudié también, ¿no? Durante dos años hice talleres de calidad de vida, donde nos enseñan que en vez de llorar lo que falta, tenemos que disfrutir lo que tenemos. Uh-huh. Entonces, y con, siempre con optimismo, siempre viendo la parte positiva y no negativa de las cosas. Exacto. Entonces, he hecho, en esa forma, he hecho una vida muy cómoda, me he sentido siempre muy bien, muy contento. Tengo cantidad de amigos, tengo cantidad de amigas, eh, bueno, todos los familiares, este, me conocen como, como que estoy, que estoy siempre contento, por decir de alguna forma, ¿no? Sí.